2. 2. 3. 5. 5. 5. 6. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 11. 12. 11. 12. 15. 15. 16. 15. 16. 18. 20. 23. 22. 24. 25. 23. 25. 75. 26. 23. 25. 25. 25. ¡Vamos! Aplausos ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡No pegas! ¡No hay tomadas! ¡Me cazó! ¡Dese, desee! ¡Abo! ¡Negó luchamos! ¡Oh, que lindo, mime! ¡No! 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 ¡B annéesil! ¡Bueno! ¡Ya! ¿Estas bien? No, no No, no, no No se bien extraño Emplear tu No hay un poquito No hay un poquito Emplear tu Tengo tu No hay un poquito Es que es que no tengo ¿De acuerdo? ¡No va todo! ¡No, no va todo! ¡No, ahora va todo! ¡No, ahí está todo! ¡Ai! ¡Oye! ¡B disproportionado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pero no! ¡Dá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¿No te pierdas? ¿Es un pie queľa? ¿No te pierdas? ¿No te pierdas? ¿Voy tú? ¿Voy tú? ¡Voy! ¡Voy tú! ¿Voy más? ¡Voy! ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Ah mí me decían! ¡Ah! ¡Bate, ¡eh! ¡Bate, un parque! ¡Ey! 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 ¡Seofán, te angoló! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Golos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hается mañana! ¡Vamos! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado.